Una canción Con cariño para todos los ayacuchanos El concierto como en los aires, Javier Valores para improvisar Para la gente de San Antonio de Paras ¿Quiénes se están chupando? ¿Dónde está la botella? En un vaso de ser vaso Otra vez En un vaso de ser vaso Y venena para morirme y olvidarte para siempre Venena para matarme y olvidarte para siempre Ay, a tu chico, a tu chico, a tu chico, a tu chico Quisiera emborracharme, irme a San Antonio de Paras Bajando las curvas peligrosas Llego a todos los que voy a San Antonio A la tierra de María Parada de Beídos Con cariño Sin llorar Y yo no sé cómo Me guarde Corazón Y yo no sé cómo Tú vendrán Tú vendrán Un lugar tan escondido Donde nadie ha llegado Un lugar tan escondido Donde nadie ha podido Un lugar tan escondido Clavo el rojo Puse mi pecho Voy buscando Tu hermosura Si mañana Tú te marchitas La culpa es tuya Por ser ingrata A las orinas del río de Tontos Hay una playa que nos bañamos Sobre la arena graba en tu nombre Y vino las olas y lo borraron San Antonio de Paras Ayacucho Y la cumbionera Mérida Quispa Y siempre en la memoria de mi gran amigo Chayá Quispa Chupa rápido Cuantos recorros a la Mérida Paras Atormentando pasan las horas Abandonado por aquella mujer Que me dejó sin ningún motivo Dejando a mi niña que a mi lado llora Mi niña llora y me pregunta Dime papito dónde está mi madre Y yo no repito, no puedo evitarlo Lágrimas de dolor surca mi espejilla Oye borracha Atormentado Abandonado Ilusionado Y acánzate de ver a la mujer de otro señor Ay patitos patito 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 donde en una cocha Ay patito 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 holder una cocha Tú solito navegando, yo pobrecito padeciendo Tú solito navegando, yo pobrecito padeciendo Cuando tú vas a San Antonio de Paras A las seis de la mañana, arriba, en la curva Cuando sale el sol hay muchas viscachas Oh no señor, cuando pasa cinco de la mañana, seis de la mañana Chupa rápido Vámonos a la San Antonio de Paras Vizcachita, la vizcachita Vizcachita de la San Antonio Sílvanme, sílvanme, vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Guaychacita, la guaychacita Guaychacita de mala suerte No me cantes tan temprano Anunciando mi mala suerte Anunciando mi mala vida No sé qué mierda estaré cantando Pero estoy cantando Vizcacha En mi tierra hay zorro Llegó el vizcachero Vizcachita, la vizcachita Vizcachita de la San Antonio Conejo Sílvanme, sílvanme, vizcachita Vizcachita, la vizcachita Vizcachita, la vizcachita Vizcachita, la vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Conejo Aguacerito, Aguacerito 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 de la San Antonio Conejo Aguacerito de la San Antonio No me cantes cuerpo entero No tengo ropa para cambiarte, no tengo nadie que me abrigue Y paga poca malagüero, ¿por qué cantas tan deprano? Sabiendo que estoy dormiendo, en los brazos de mi ayacuchana En la punta del calvario, un guariancito necesito Un guariancito que me ayacuchana Cuando piensas traicionarme, cuando piensas abandonarme Sin llorar Paca-paca, piscacha, zorro, lechuza, patito, culebra Cuando me acordaron de tu boda, casi, casi pierdo la vida Pega algo raro, no creerlo Hasta que ya te vi con tu novio Vestida de blanco y impecable Subiste en el altar con tu novio Tu negra conciencia lo ha manchado El vestido blanco que te llevaba Tu negra conciencia manchó El vestido blanco que te compré Cuando me acordaron de tu boda, casi, casi pierdo la vida Era algo raro, no creerlo Hasta que ya te vi con tu novio Vestida de blanco y impecable Subiste en el altar con tu novio Tu negra conciencia lo ha manchado El vestido blanco que te llevaba Ese marido que tienes poco tiempo te durará Si te casabas conmigo Buena vida pasaría Buena vida gozaría Ese marido que tienes poco tiempo te durará Si te casabas conmigo Buenos hoteles dormiría Buena comida comería Ahora Para eso baila Buen vecino para sonidos Para sonidos meyer Para el chico pueblo Graba, graba Para mi gran amigo El Titi González Jr Deni González de Dolores Su activo Cuatro recuerdos Con la que vida fue nuestra gran amiga y maestra Elba Ibarra Conocí a la promotora ya en Guacho señor En el puro Perú Con el maestro Titi González ¡Ey! 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 ¡Ey la peña de los grosinos! ¡Chupa rápido! ¡Ey la super! ¡Bacá! ¡Baila! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cara! ¡Mueve la cara! ¡Mueve la cara! ¡Mueve la cara! ¡Ey! 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 ¡ Y así viene la premisa de Niki con Nina González ¿Qué vas a saber tú, señor? ¡Chupa rápido! ¡Rome de la Cruz! La gozadera La gozadera, mami ¡Sí! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Sí! ¡Mueve la cintura y la cintura! ¡Ahí! Chiquita, bonita ¿Cómo te quiero? Chiquita, chiquita Flanita ¿Cómo te extraño? Chiquita Chiquita, bonita ¿Cómo te quiero? Chiquita, chiquita Flanita ¿Cómo te extraño? Chiquita Ahora Dice lo bueno el frasco, chico Si no, miren a la bailarina, miren al guitarrista Dice lo bueno el frasco, chico ¡Chupa rápido! Chiquita, bonita Al maestro con respeto Chiquita, bonita A la mar, 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 te voy a llevar, para ver, para ver, para ver, para ver, para ver si sabe nada Nada por delante, nada por atrás, nada por delante, nada por atrás Nada por delante, nada por atrás Tablauemis Tabla, la reguna había sido Cintura Enfermero había sido Chupa rápido Cómo me mira tu papá Cómo me mira tu mamá Cómo sonrisa tu mamá Cómo me luna tu mamá ¡Otra vez! Cómo me mira tu mamá Cómo me mira tu mamá Cómo sonrisa tu mamá Cómo una leona tu mamá Cómo me rompe el corazón Esa muchachita me rompe el corazón Quiero pero no puedo Quiero pero no puedo Está celebrando su peor también Está venido por el tiempo Mis señores Cintura, cadena Quiero pero no puedo ¿Qué? Pues la vamos a espantar Bueno Sí La vamos a ver señor ¡Esa! ¿Por qué será? Me gustan las pelirrojas A mí me gustan las pelirrojas Y así viene el caldo de borde Las pelirrojas Son de mi gusto ¡Qué suerte tengo! ¡Esa! ¡Esa! ¿Por qué será? Desde el chiquillo ¿Por qué será? Desde el colegio A mí me gustan las pelirrojas Son de mi gusto Son de mi gusto Que suerte tengo Quiero pero no puedo Llegar a tu casita Pero haré lo posible Dando vueltas y vueltas Quiero pero no puedo Llegar a tu casita Pero haré lo posible Dando vueltas y vueltas Calatita, calatita ¿Qué estarás haciendo? En tu cama, en tu cama Me estarás soñando Caramelo, caramelo Me estarás diciendo En tu cama, en tu cama Me estarás llamando Calatita, calatita ¿Qué estarás haciendo? En tu puerto, en tu puerto Me estarás llamando Caramelo, caramelo Me estarás diciendo En tus sueños, en tus sueños Me estarás buscando ¡Ahora! Solo fue un sueño Chupa rápido Zaza Zaza Chimpunga ya Zaza Y recorremos a la pibucha Zaza 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 Y dame nomás Y dame nomás Un pedacito de tu corazón Que yo te daré Que yo te daré Otro pedacito de mi corazón Dame nomás Dame nomás Un pedacito de tu corazón Que yo te daré Que yo te daré Seguiremando con Dios